Hoy conmemoramos a todas las mujeres que día a día hacen historia, construyendo futuros, siendo líderes de opinión y rompiendo paradigmas. En este día no nos queremos quedar fuera, agradeciendo en especial a todas las mujeres que trabajan a diario en Red Oftalmológica ISB, entregando lo mejor de cada una, convirtiéndose así en el corazón y el alma de nuestra clínica, porque sabemos lo única que eres, hoy más que nunca, te veo a ti, te veo mujer. Juntas, 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 somos ISB.